Un placer, un honor realmente esta convocatoria, me siento muy a gusto por estar esta noche con ustedes, un agradecimiento especial a Juan Berrina, con quien me une una amistad de muchos años. Y bueno, en esta oportunidad el tema en cuestión lo introdujo Juan, está referido al cierre de la declaración jurada del impuesto a las ganancias de una persona física. Juan hacía referencia a que yo hace 10 años, todos los veranos, trabajosamente trató de contemplar aquellas cuestiones más relevantes, referidas a la confección y cierre de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, con Editorial Bulliati, con Editorial de Repar. Y fíjense que paradójico, este año acabo de firmar el contrato con Editorial Bulliati, y más allá de que el vencimiento opera en el mes de abril, como todos los años, este año el libro va a estar a la venta antes de fin de año. Ustedes me dirán, pero ¿por qué razón va a estar a la venta antes de fin de año si en rigor de verdad todo el mundo empieza a liquidar en febrero o marzo y uno busca las novedades? Bueno, la razón primaria es que, como ustedes habrán podido repanar, no hay novedades. Es decir, cuestiones novedosas a las cuales podamos referirnos en lo que es la temática, en lo que es la cuestión legislativa, no existen. Pero sí, estimados colegas, hay algunas cuestiones relevantes que hacen a la coyuntura de nuestro sistema tributario que pasan, yo creo, a partir de la gran cantidad de información que tiene el fisco y que utiliza cuando ya es demasiado tarde para nosotros, porque ya presentamos la declaración jurada. Y todos nosotros, como asesores fiscales, confeccionamos y presentamos la declaración jurada cuando ya es demasiado tarde. Es decir, marzo, abril, ya es demasiado tarde para presentar la información atinente a la vida del contribuyente durante un periodo fiscal que ya terminó. Es decir, el periodo fiscal va a cerrar dentro de dos meses y medio. Hasta ese momento estamos a tiempo de hacer algún tipo de alerta, de dar alguna alerta a los contribuyentes, pero en marzo ya estamos sin posibilidad de hacer nada y estamos sin posibilidad de, digamos, accionar sobre lo que el contribuyente ya hizo. Primera cuestión. Y segunda cuestión es que más allá de que el contribuyente no va a encontrarse con grandes cuestiones atinentes a la cuestión legislativa, sí deberíamos estar reparando que hay un nuevo escenario en nuestro país donde todos los cañones están direccionados a lograr una victoria sobre elevación fiscal y sobre cuestiones tendientes a evitar maniobras fraudulentas y maniobras, digamos, erusorias del impuesto. En consecuencia, podemos reparar en que más allá que la normativa aplicable naturalmente será la ley de impuestos a las ganancias, hay otras normas, otras leyes del sistema jurídico argentino, a la cual no le damos demasiada relevancia y sobre esto quiero, creo importante, reparar porque el día de mañana sobre eso se nos juzgará y utilizando esta herramienta el Poder Ejecutivo accionará sobre los contribuyentes. Nadie repara en la ley penal cambiaria cuando hace una declaración jurada y nadie repara en que hoy la compra de moneda extranjera no es libre, es decir, yo no puedo comprar moneda extranjera donde se me plazca y cuando cierro la declaración jurada, la tenencia de moneda extranjera que yo exteriorizo la tengo que haber comprado por el mercado oficial de cambios y no en el mercado marginal. Y si compré un inmueble y la escritura alternativa de dominio dice que la compré en dólares, tengo que justificar de dónde yo he adquirido los dólares. ¿Me van siguiendo? Y si compré los dólares en el mercado oficial de cambios tendré que declarar qué direccionamiento le di, si lo gasté, dónde lo gasté y si no lo tendré en existencia al cierre. Ni de qué hablar de la ley penal tributaria, herramienta sin dudas sumamente importante que tiene el Estado para contrarrestar maniobras fraudulentas y obviamente la vedette. Hoy día en nuestro ordenamiento jurídico de la cual todos quienes somos profesionales de ciencias económicas estamos consternados sobre la misma que la ley de lavado de activos con el direccionamiento que se le ha dado en las resoluciones semanadas de la UIF y la responsabilidad de los contadores como confeccionadores de declaraciones juradas, más allá de una reciente modificación, pero centralmente en el impacto que puede tener hoy la confección de una declaración jurada no tan solo frente a la normativa que estoy planteando, sino también frente a esta ley. Esto como introducción que creo que es, digamos, un nuevo paradigma al cual debemos estar enfrentados y al cual tenemos que dar especial importancia y transmitir a los contribuyentes de que no tan solo hoy la ley de impuestos a las ganancias, sino todo el ordenamiento jurídico tiene un impacto central sobre esto. Ahora, direccionándonos a una cuestión un poco más concreta, creo que en lo que es el tema de esta jornada, lo anterior es una introducción para no perder el foco, digamos que podemos hacer una, digamos, interacción de cuestiones básicas en función a tips que debiéramos estar teniendo en cuenta antes del cierre de la declaración jurada, enriqueciendo la exposición sobre recientes pronunciamientos de la justicia atinentes al tema de impugnación de gastos. Nos referiremos con meridiana claridad al tema, digamos, presentado por el doctor Berrín al tema de la justificación patrimonial y el impacto que puede traer aparejado a aquellas falencias que nosotros podemos estar corriendo en la confección de la declaración jurada, en lo que son, en resumidas cuentas, los incrementos patrimoniales no justificados que son un impacto directo de la defectuosa calidad de quienes, o de la calidad de trabajo de quienes pueden llegar a confeccionar la declaración jurada como impacto directo de deficiencias en la misma. No podemos dejar de tener en cuenta en el marco de la confección de una declaración jurada de impuesto a las ganancias que estamos en presencia de rentas netas, es decir, ingresos brutos tipificados en la ley que a la postre se verán, digamos, reducidos a partir de gastos necesarios, gastos necesarios para obtener, conservar y mantener la fuente productora de renta, sabido es, pero que estos gastos, para que sean libremente deducibles, deben cumplimentar el requisito de que previamente lo hayamos cancelado con los medios de pago previstos en una ley que ya tiene, digamos, el mes próximo cumplirá 11 años en nuestro ordenamiento jurídico, como la ley 25.345, la ley de medio de pago, que fue creada para evitar evasión fiscal, para atar las operaciones realizadas por el contribuyente a través de las instituciones financieras, es decir, todo pago debe realizarse con medios de pago que lo aten, que lo, digamos, ajusten de alguna forma a que el fisco pueda tomar conocimiento del mismo y veda el pago en efectivo. Entonces, el artículo segundo de esta norma va a decir que para que los gastos sean deducibles y el crédito fiscal de IVA computable, los medios de pago son los que taxativamente prevé el artículo primero de la norma, depósito bancario, transferencia bancaria y demás. Artículo segundo, no tendrán posibilidad de deducirse los gastos y el cómputo del crédito fiscal de IVA. ¿Cuál es el problema al cual nos atenemos? Bueno, concretamente, en la medida en que el contribuyente haya pagado en efectivo y esto el fisco lo detecte, bueno, el inconveniente al cual nos están enfrentando es que cuando pago en efectivo, la norma prevé que la impugnación ulterior por parte del contribuyente de este razonamiento, que era el fisco a partir de la normativa, se podrá hacer sin previamente traccionar el conocido procedimiento determinativo de oficio tipificado en el artículo decimosecto de la ley del procedimiento. Es decir, que cuando el ficto detecta esto de una inspección, automáticamente emite la boleta de deuda y no me pregunta más nada, me reclama la deuda, ya que esto está avalado por la ley, digamos, de evasión, antivasión. Esto es sumamente complicado, atento a que existe una colisión normativa entre este artículo segundo de la 25.345, que permite el 14 y evita la determinación de oficio, con el artículo 34 de la ley del procedimiento, el cual dice que si el sujeto no hubiera cumplimentado los medios de pago solicitados en la 25.345, tiene la posibilidad de explicar de alguna manera o de justificar la verosimilitud del gasto por alguna, digamos, metodología, alguna línea de razonamiento que él pueda definir. Naturalmente, entonces, nos encontramos que existe una clara colisión normativa entre la 25.345 y la ley del procedimiento. Ante esta disyuntiva, ¿cuál de ambas normas prevalece? ¿La ley, digamos, de procedimiento? ¿O la ley contra la evasión que prevé el pago bajo estos medios tan taxativos? Y por otra parte, ¿cuál es la ley especial y cuál es la ley general? ¿Qué prevalece? ¿La especial o la general? ¿Y cuál, en definitiva, es la especial o la general? Naturalmente, en un Estado de Derecho como el que vivimos, hay tres poderes, en el cual el Poder Legislativo sanciona las normas, el Poder Ejecutivo cobra los impuestos y el Poder Judicial es al cual yo me remito en el caso de que el ordenamiento jurídico no sea lo suficientemente claro. Y en consecuencia, el Tribunal Fiscal, al cual se han remitido un infinito número de contribuyentes, han encontrado en sus diferentes salas, en las cuatro salas, cabida a la apelación dentro de un hipotético marco de determinación de oficio, a la determinación realizada por el fisco. Entonces el Tribunal Fiscal dice, no, soy competente. En consecuencia, prima facie, la ley especial, que es la ley de procedimiento, frente a una ley general, que es la ley contra elevación. Entonces el Tribunal Fiscal dice, soy competente, voy a analizar el tema y en consecuencia prevalecería la ley de procedimiento en su artículo 34. ¿Me siguen hasta acá? Obviamente, ante esta tesitura esgrimida por el Tribunal Fiscal, el fisco, digamos, como no le cuesta nada, apela. ¿Y dónde va a apelar? A la Cámara Nacional de Apelaciones. ¿Y qué nos encontramos en la Cámara Nacional de Apelaciones? Esto es súper novedoso, no sé si ustedes están al tanto. Dos de las cuatro salas de la Cámara Nacional de Apelaciones han dicho, no, tiene razón el fisco. El Tribunal Fiscal no es competente. En consecuencia, va al artículo 14, determinación directa, sin determinación de oficio, boleta de deuda, pague y vaya a pelearse a la justicia ordinaria, instrumentando a prima facie el mecanismo recursivo del artículo 34 del decreto reglamentario de la ley de procedimiento. Sala 1, en Miguel Pascuzzi, sala 4, en la causa Arraras-Eliseo. ¿Qué pasa? Recientemente, la sala 5, dijo, no, no, momento, tiene razón el contribuyente, tiene razón el Tribunal Fiscal. Perfectamente es procedente la posibilidad de apelaciones al Tribunal Fiscal, es competente, ábrase la competencia y determina el Tribunal Fiscal si lo que está diciendo el contribuyente es verdad. La Cámara Federal de Apelaciones de Salta, en la causa Gelamo-Resina, dijo exactamente lo mismo, fíjense que recientemente, en agosto del 2011. Y como si esto fuera poco, varias sentencias emanadas de diferentes cámaras del interior del país, Paraná, Mar del Plata, Córdoba, donde se declara la inconstitucionalidad de la ley 25.345. Y en la causa citada precedentemente, Mera, no lo dice con veridad y claridad, pero ustedes leen la sentencia, van a ver que pretendería, o tal vez quisiera decir la sala 5, que es inconstitucional la ley de antivación. En consecuencia, esto está abierto. La Corte tendrá que definir cuando estas causas lleguen a su estrado y definirá en resumidas cuentas cuál de ambas normas prevalece. De momento, naturalmente, tenemos que evaluar qué tan oportuno es sugerir a nuestros contribuyentes, a nuestros clientes, el pago en efectivo. Yo creo que hoy día deberíamos descartarlo de plano, porque el tema absolutamente va a ser impugnado por el fisco y no debiéramos lucubrar un escenario diferente al de un conflicto frente a este. Naturalmente, en la medida en que el fisco impune la declaración jurada y emite la boleta de deuda, decíamos que no hay forma, no hay manera de que esto se traccione vía, en la primera fase, el tribunal fiscal, el fisco no admite la competencia. En consecuencia, ¿qué tendré que hacer? Y tendré que ir vía artículo 74 del decreto reglamentario de la ley de procedimiento. El problema que tiene esto es que tiene efecto devolutivo, es decir, no suspende las actuaciones. Mientras yo me pliego con el fisco vía artículo 64, el fisco puede traccionar la ejecución fiscal. En consecuencia, tendré que contratar a algún abogado para que instrumente una medida cautelar para, digamos, de alguna forma parar o paralizar las actuaciones, iniciar, en resumidas cuentas, una demanda contentiosa y eventualmente traccionar lo que es la inconstitucionalidad de la norma. Entonces, decíamos, impugnación de gastos vía pago en efectivo y habitualmente no reparamos, y tal vez estemos a tiempo, hoy transitando el mes de octubre del año 2011 en curso, que también el fisco podrá impugnar los gastos que el contribuyente pretende deducir si detecta que el contribuyente no ha retenido el impuesto a las ganancias de quien ha prestado el servicio o le ha vendido un bien. Es decir, la RG 830, la RG 2437, son normas de cumplimiento obligatorio y que la ley de impuesto a las ganancias le otorga al fisco la posibilidad de impugnar los gastos si no se hubieran cumplimentado con debida claridad y con debida ordenamiento. Es decir, hoy en Argentina 2011, olvídense de pagar gastos sin haber retenido el impuesto a las ganancias. Eso motivará naturalmente que la empresa tenga un sistema acorde a esta necesidad, porque no voy a estar reteniéndole a todos los proveedores a mano. Bueno, cuidado que hoy hacer una declaración jurada implica necesariamente saber que la deducción de un gasto tiene que estar atada a la previa deducción, a la previa retención del impuesto en cabeza del prestador, atento a la normativa que he citado precedentemente. Y para ir cerrando esta última parte, un razonamiento, una conclusión a la que nosotros arribamos después de haber atendido a muchas empresas, a muchos contribuyentes, ¿por qué razón las empresas no quieren pagar con medio de pago? Y porque tienen que pagar el impuesto al débito, ¿sí o no? ¿Por qué no quieren bancarizar? Y porque les sale el 0,6 más el 0,6. Ahora, el razonamiento que yo hago es el siguiente, a partir de todo lo que les he mencionado, tal vez podíamos llegar a concluir que el impuesto al débito termina siendo un resguardo. ¿Por qué? Porque yo bancarizo, justifico el pago y no hay que hablar del tema que veremos a continuación en el marco de la salida no documentada. Yo abrocho el pago, retengo y tengo calzada la operación con el pago. ¿El costo cuál es el impuesto al débito? Que en rigor de verdad no es el 1,2. ¿Por qué? Porque si bien la tasa es el 1,2, ustedes pueden estar computando el 0,20, el 34% del crédito, y naturalmente la diferencia es un gasto deducible a la tasa del 35. En consecuencia, la tasa efectiva ronda el 0,65. Esto ningún cliente, confieso, me lo ha entendido, a los 10 segundos que se lo explico me dice que tengo que pagar el 1,2. ¿Está bien? Pero, digamos, como razonamiento y justificación de por qué razón los gastos debieran en todos los casos ser pagados en el efectivo bancarizando, bueno, digamos que tal vez esto sea un costo adicional para que yo tenga la certeza de que los gastos sean deducibles. Y no puedo dejar de hablar en esta introducción del tema de las salidas no documentadas. Motivaría una conferencia de todo el día a hablar de salidas no documentadas, de facturas apócrifas y de, digamos, los mecanismos que debemos estar instrumentando para evitar esto. En resumidas cuentas, tengan presente que si el sujeto no tiene documentación respaldatoria de los gastos, no puede deducirlo. Y eventualmente, si pretendiera deducirlo, deberá justificar fiacientemente que a partir de la inexistencia del gasto, el gasto está vinculado con la obtención de renta y, en consecuencia, lo podrá deducir y eventualmente tendrá que pagar un impuesto a esta salida no documentada, la tasa del 35, que eventualmente podrá deducir. En este cuadro trinóptico tienen, digamos, a una... un resumen de cómo acciona esto, este es el resumen de los artículos 37, 38 de la ley y 55 del reglamento. En resumidas cuentas, en la medida que el sujeto no tenga documentación de respaldo, se le impugna el gasto y aparte tiene que pagar el 35% en concepto de salida no documentada. Esto, digamos, es el preámbulo de un axioma que yo trato de contemplar y de sugerir a todos los asistentes a mis conferencias, a mis cursos. Olvídense del tema de las facturas apócrifas, hoy en Argentina eso no existe más. Es una de las cosas más riesgosas que puede hacer un contribuyente. Hoy día está todo muy tecnificado, está todo muy atado. En consecuencia, sugierenle a sus clientes que discontinúen si es que lo están haciendo y que ni piensen en instrumentar un mecanismo de reducción de pago de impuestos vía facturas inváridas, porque es absolutamente desaconsejable hoy día hacerlo. Entramos, ahora sí, después de esta introducción, al tema de la justificación patrimonial. Juan decía que es de lo que menos nos ocupamos los contadores cuando cerramos una declaración jurada porque estamos pendientes del impuesto determinado, de los gastos, de la atribución de las rentas en cada una de sus cuatro categorías. Y lo último que hacemos, ya adentrado bien la noche cuando estamos cerrando la declaración jurada, es cerrar la declaración jurada. Y como el consumo sabe por diferencia, bueno, queremos que dé, queremos que el aplicativo me diga, está cerrada, apretar el botón y mandarla. Yo he escrito en algún periódico, en suplemento de impuestos del clonista en algún momento, que confeccionar la declaración jurada de impuestos a las ganancias por un contador no es demasiado diferente a el rol o el trabajo de un médico cuando opera a un paciente. Es casi el mismo riesgo, más allá de que no está entendido así por la sociedad. Porque ustedes saben que el médico cuando abre, digamos, ya la situación se complica. Sutura y se termina la operación. Cuando el contador cierra la declaración jurada y la manda por internet, ahí se terminó. No puede decir me equivoqué, lo voy a modificar, porque toda rectificativa que se puede hacer tiene penalidades y lo veremos a continuación cuál es el impacto. Esta foto apunta a decir, todo lo que está en columna de entrada, fondea lo que está en columna de salida. Es decir, cuando yo cierro la declaración jurada, tengo que tener en claro que el patrimonio al inicio más la renta del periodo es exactamente igual a el patrimonio al cierre más el consumo del periodo. Y en el medio hay una serie de, digamos, espacios, una serie de cuadrados que tendremos que ver cómo se completan. Pero naturalmente la tesis es decir, todo lo que tiene al inicio más lo que gane este periodo fiscal es igual a lo que tengo al cierre más el consumo. ¿Qué pasa? Decía Juan, el consumo lo sacamos por diferencia. Ahí mandamos toda la diferencia entre el patrimonio al inicio, la renta y el patrimonio al cierre. Ahora, ¿tenemos alguna definición acabada de lo que diablos es el consumo? Y sí, el fisco lo ha definido con meridiana claridad en el año 2007. Dijo, en el consumo te pueden poner tan solo los gastos personales del contribuyente, los viajes al exterior, las expensas y los gastos de inmuebles, las patentes, seguros y gastos de rodado. El resto, de lo que tenían al inicio y lo que ganaron y no está en el patrimonio al cierre y no forma dentro del consumo, tiene que ponerlo por fuera. Todo lo que no está incorporado en este marco lo tiene que poner por fuera del consumo. ¿Y qué es lo que tiene que poner fuera del consumo? Y todos aquellos conceptos que no justifican incremento patrimonio del consumo o desjustifican incremento patrimonio del consumo. Por ejemplo, más claro, esto surge del aplicativo, todas las donaciones o disposiciones de fondo que haya hecho el contribuyente en el periodo fiscal, donó un inmueble, donó dinero, naturalmente tenía el dinero al inicio, no lo tenía al cierre, eso no es consumo, porque le donó plata a un tercero. ¿Está bien? O le donó un inmueble a un tercero. Si yo le dono un inmueble a un tercero y no lo pongo en el patrimonio al cierre y lo mando dentro del consumo, naturalmente eso no es consumo, porque yo no consumí el inmueble que estoy donando. Resultado negativo por la venta de acciones, resultado negativo por la venta de moneda extranjera, resultado negativo por venta de inmuebles y bienes registrables. Valor locativo, ¿qué es el valor locativo? Yo tengo que declarar como renta el valor locativo presunto de los inmuebles, una renta grabada, pero naturalmente eso no me gería el ingreso de fondos. En consecuencia no puedo decir que consumí el dinero que nunca recibí, ergo, esto lo tengo que eliminar. Ingresos presuntos, por ejemplo, rentas de segunda categoría por intereses y fundamentalmente los impuestos determinados no deducibles en el periodo fiscal. El impuesto a la ganancia determinado del periodo fiscal anterior que yo tributé en este, lo tengo que desjustificar, porque de otra manera estoy mandando al consumo un gasto que no es deducible, ¿se entiende? ¿Y qué tengo que mandar a la desjustificación patrimonial? El impuesto determinado del periodo fiscal y no el que pagué. Ahora bien, ¿qué pasa con la columna de la derecha, con la columna de la entrada? Bueno, no son rentas grabables, rentas sujetas a impuestos, pero naturalmente todos los ingresos por los cuales yo no voy a pagar impuestos me permiten la justificación de incremento patrimonial y más consumo. Es decir, los ingresos por depósitos exentos en entidad financiera, los dividendos, las ganancias exentas o no grabadas, los ingresos provenientes del monotebuto, ¿está bien? Los ingresos provenientes de premios y sorteos, resultados por venta de inmuebles no grabados, resultados por venta de rodados, etc. Son todos los conceptos que me justifican incremento patrimonial y consumo y van en la columna de la derecha. Naturalmente los bienes recibidos por herencia, legado, donación y otros. Y aquí vinculo con lo que les dije al inicio, cuidado con la ley de lavado de activos, no sea cosa que yo para cerrar la declaración jurada, el 19 de abril, un día antes de que venza, a la noche, digo, bueno, digo que este sujeto que no le da el consumo, le donó plata el tío. Entonces pongo donación del tío, 150 mil pesos o un millón y medio de pesos o lo que diablo sea. Cuidado porque aparte de tener un problema en la declaración jurada y aparte de tener un problema eventualmente por multas penales, yo estoy diciendo que saqué plata de algún lado que puede ser una operación no lícita, sancionable por la ley de lavado de activos. En consecuencia, ven ustedes lo complejo, lo dificultoso y lo determinante que es tener un análisis bien concreto de este tema. Amortizaciones y gastos no erogables también justifican incremento de patrimonio de consumo. Y obviamente las participaciones sociales, ¿cómo evalúo las participaciones sociales? Saben ustedes que si tengo una participación en una S.A., lo dejo históricamente planteado al costo de adquisición, si es una S.R.L. al valor patrimonial proporcional. Si es una sociedad que no es una S.R.L. o una sociedad de capital, por ejemplo, una sociedad de hecho, bueno, tenderé a evaluarlo el patrimonio al cierre utilizando criterios impositivos para que no haya demasiado delay en lo que es la evaluación contable, sobre todo si la empresa no lleva libros. Finalmente, el resultado impositivo del periodo surgirá de la determinación, del proceso determinativo de la declaración jurada, antes de deducir los quebrantos de declaraciones anteriores y las deducciones personales. Una vez que se realiza la declaración jurada, imagínense el siguiente escenario. Cierro la declaración jurada, la mando por internet, al día siguiente me llama el contribuyente y me dice, vos sabés que me olvidé de decirte que mi papá me donó un inmueble de 4 millones de dólares. Y yo te dije, te llamé, ¿cuántas veces te llamé para que me diera la información? Y me habrá llamado 74 veces. Y en ninguna de las 74 se te ocurrió pensar que te donó tu padre un inmueble... Bueno, digamos, vos tenés la escritura de la tarjeta de dominio, sí. ¿En la escritura dice que tu papá te donó el inmueble? Sí. ¿Tu papá tiene justificado que el inmueble lo tenía? Sí. Bueno, no está tan mal. Yo puedo rectificar la declaración jurada, pongo ingreso no grabado, o digamos, como una donación, con una entrada, y pongo el patrimonio al cierre. Es decir, no hay impacto fiscal, porque yo puedo justificar que lo que omití declarar estaba fondeado o estaba originado de una donación. Ahí estamos más o menos bien. Ahora, supongo que el sujeto me dice, no, en realidad me olvidé de decirte que con los 4 millones de dólares que te dije que tenía la caja de seguridad, me olvidé de decirte que en noviembre del pasado compré un inmueble. Con lo cual, ustedes declararon 4 millones de dólares de efectivo al cierre, y omitieron declarar el inmueble. Ahí están en un grave problema, porque el fisco nunca les va a querer que ustedes se equivocaron. Ustedes ya dijeron que tenían los 4 millones de dólares. ¿Y cómo les digo yo al fisco que nadie ya no lo tenía y que tengo un inmueble? Ahí tienen un gravísimo problema. Porque no pueden modificar la declaración jurada, porque modificarla significaría mandar el inmueble como patrimonio al cierre y bajar el consumo, y ustedes no pueden ratificar el consumo. Salvo que traccionen estas, digamos, sentencias que yo he relevado para compartir con ustedes. Una de la sala A del Tribunal Fiscal, otra de la sala A y otra de la C, la de la sala A que ha sido ya ratificada por la Cámara, donde el Tribunal Fiscal y la Cámara aceptan de alguna manera la ratificación del consumo, atento a que la declaración jurada es un proceso complejo, que el sujeto no tiene un detalle de todos los consumos que hace, y se puede justificar fehacientemente que esto fue un error, atento a que el consumo sale por diferencia, podríamos estar, digamos, traccionando alguna vía de escape. En el Tribunal Fiscal y en la Cámara, en el proceso determinativo, olvídense, no hay ninguna posibilidad de que el fisco, digamos, le acepte esto. Incrementos patrimoniales no justificados. Y a esto me estoy refiriendo. La problemática. El derrotero que yo tengo en consideración cuando hago la declaración jurada es para evitar el día de mañana que el fisco me endilgue un incremento no justificado. ¿Y cuál es el incremento patrimonial no justificado? Que yo repare hoy que este sujeto dejó de declarar o dejó de avisarme que tiene un inmueble que compró en el año 2011 en 4 millones de dólares y yo no lo puse en la declaración jurada. Si el fisco detectara eso, va a decir, usted no puede justificar esto. No, pero en realidad yo tenía... No, no, pero usted ya dijo que era efectivo. O peor, que el sujeto no haya generado los ingresos necesarios para poder comprarlo. En consecuencia, el fisco, ¿qué va a hacer? Y va a ir al ordenamiento jurídico. Artículo 18 de la ley de procedimiento, SISOEFE y artículo 27 del decreto parlamentario de la ley de ganancias. Todo incremento patrimonial no justificado implica la existencia de una renta agravada no declarada por el contribuyente con más de un 10% en concepto de ganancias dispuestas o consumidas. Ese monto de los 4 millones de dólares de mi ejemplo está agravado en la tasa del 35% y eso va a ser el ajuste que va a determinar el fisco. Y de eso no me salva absolutamente nadie. Y ni hay que hablar del impacto que puede traer esto en la determinación de IVA. Porque, ¿qué va a decir? El fisco, usted omitió facturar 4 millones de dólares y en consecuencia de ganancias, o sea, tuvo una ganancia de 4 millones de dólares que viene de la mano de haber facturado algo a una determinada rentabilidad, me debe el IVA de la facturación para llegar a una ganancia de 4 millones. Es decir, un tema muy complicado. ¿Qué pasa? Yo cuando no pude justificar este incremento patrimonial invento, si se me permite el término, el lucubro, imagino un escenario de que alguien me prestó la plata. Digo, decís que los 4 millones te lo prestó una tía, un primo, o un abuelo, o un amigo. ¿Está bien? Entonces digo, bueno, tengo un préstamo antes o después. Es decir, es tan gravoso hacerlo antes como plantearlo después. ¿Qué pasa? Para que el interlocutor, que es el fisco en el marco de un proceso de fiscalización, me crea que alguien me prestó plata, yo tengo que tener un mutuo, tengo que tener un contrato. ¿Y dónde surge eso? Del Código Civil. ¿Y a mí qué me importa el Código Civil? No, no, te tiene que importar, porque estamos en Argentina y todos los ordenamientos jurídicos vienen a mano del Código Civil. El artículo 2246 del Código Civil te dice, el mutuo puede ser contratado verbalmente, nadie te impide esto. Pero cuidado, pero no podrá aprobarse, si no por instrumento público, o por instrumento privado, de fecha cierta, si el empréstito pasa del valor de 10.000 pesos. Yo estoy en abril, me doy cuenta que puse en la declaración jurada que se abrió en diciembre un mutuo por 4 millones de dólares, pero no tengo, por un préstamo de 4 millones de dólares, pero no tengo la justificación de la fecha cierta. Bueno, le doy fecha cierta ahora, en abril del 2012. No, ya no puedo. ¿Por qué cómo le doy fecha cierta? Y le doy fecha cierta en función de lo que dice el artículo 1035 del Código Civil. Por eso, vuelvo al inicio, es importante cerrar la declaración jurada hoy, o armar los papeles de trabajo hoy, porque hoy estoy a tiempo de darle fecha cierta, antes de la fecha de cierre de ejercicio, de un préstamo que alguien me dio. ¿Cómo hago fecha cierta? ¿Lo sello o voy a un esquivano público para que se certifique la firma? Hoy estoy a tiempo. Estoy hablando de que esto existe. Ustedes, por sus cabezas, por la mía no, está pasando la posibilidad de que esto se pueda armar. Yo no estoy hablando de que se armar, me dio un préstamo real. Es decir, que el fijo me vaya a cuestionar un préstamo real. Y hay algún antecedente jurisprudencial. Recientemente, la causa autolatina S.A., la Corte dijo, mirá, si no tenés un mutuo con fecha cierta, por más que la plata te lo haya prestado el accionista mayoritario del exterior, no vale, porque prima el Código Civil. ¿Se entiende? No tengo mutuo. ¿Está bien? O tengo mutuo que no tiene fecha cierta. Y puse el pasivo al cierre. ¿Esto es ajuste directo? No. A ver, tengo otros medios probatorios que tal vez el fisco me los invalide, pero siendo antecedentes jurisprudenciales, puedo nítidamente comprobar que existen otros medios probatorios. Es decir, no tengo mutuo, pero, por ejemplo, digamos, tengo mutuo sin fecha cierta, pero tengo otros medios probatorios para justificar que el mutuo existió. Es decir, el origen de los fondos en cabeza de quien me prestó el dinero, o eventualmente el timbrado del sellado, más allá de que no haya certificado la firma, o en el caso de que hay inexistencia de fecha cierta en el mutuo, la suficiencia de la contabilidad reconocida por peritos, la corrección de los asientos en que costa el ingreso de los préstamos, la acreditación de la existencia de la disponibilidad patrimonial de los accionistas otorgantes. Es decir, voy al origen. El sujeto que me prestó la plata, del cual no tengo mutuo, o el mutuo no tiene fecha cierta. ¿Presentó la declaración de bienes personales? Sí. ¿Hay un movimiento bancario? Sí. Bueno, entonces, digamos, puedo justificarlo. Supongo que el fisco no me asente, voy al tribunal fiscal y presento todo esto. Prueba. En materia impositiva, hablar no sirve. Es decir, aquellos que tienen una especial, digamos, facilidad para enamorar a una mujer, a una inspectora de AFIP no van a poder, tal vez enamorarla, pero no convencerla de esto. Tiene que mostrar papeles. ¿Qué pasa con los préstamos entre personas de extrema confianza? Es decir, mi padre o mi abuelo o mi hermano me presta plata, no me va a hacer firmar un mutuo. Con mi hermano compartimos el corralito desde que nacimos. Mi hermano es un año más chico que yo, no me va a hacer firmar un mutuo. ¿Está bien? Ni le voy a hacer firmar a un escribano público. Bueno, es mi hermano. Bueno, tiene que justificar la existencia del dinero disponible en cabeza del acreedor, la forma y fecha en que se entregó el recibo, la declaración jurada del crédito por parte del prestamista, la aplicación de los fondos, la fuente de los fondos para devolver lo que se ha prestado. ¿Está bien? Son todos elementos de juicio que yo podré probar, yo le diría, no en el proceso fiscalizatorio ni en el proceso determinativo de oficio, pero sí a la postre ante una apelación al tribunal fiscal. ¿Qué pasa con el origen de los fondos que provienen del exterior? Tenemos otro problema que viene de la mano también de la ley penal cambiaria y de cómo está el ordenamiento hoy en lo que respecta al BCRA. Si yo dije que tengo un préstamo de un sujeto del exterior, estamos defendiendo a un sujeto que se compró un inmueble y dijo que ese inmueble es de 100.000 dólares, lo adquirió a partir de un préstamo que le hizo un familiar boliviano. ¿Está bien? Hay un mutuo certificado con fecha cierta de Bolivia y demás. Pasa que los fondos entran al país en una valija o en un bolso, no entran por el Banco Central. En consecuencia, necesariamente, el dinero que viene de afuera tiene que entrar por el Banco Central. con toda una muy estricta normativa porque cuando entra el dinero por el Banco Central lo tendría que afectar a la compra de bienes o tendría que afectarlo al aumento de capital de la empresa. Soy pena de que el Estado argentino me retenga el 30% por el plazo de un año. Es decir, esto es bastante complejo y necesariamente debemos tenerlo en cuenta cuando uno se vincula con el exterior. Más allá de esto, hay una veja circular que posibilita la acreditación de que los fondos ingresados desde el exterior y por los cuales no hay que pagar ganancias en Argentina por ser una ganancia de fuente extranjera para un residente, existe una forma de justificar esto fehacientemente a partir de la realización de ciertas inversiones en el país al poco tiempo de la entrada al país por el sujeto. Finalmente, para ir concluyendo la exposición, una sentencia emblemática que, digamos, es importante tenerla en cuenta en virtud de la coyuntura de la que pasamos hace algún tiempo y fundamentalmente también como herramienta para evaluar y analizar objetivamente en el sistema tributario. Este sujeto Alvarenga Julio, allá por el año 2001, a mediados del 2001, fue seducido por algún amigo, por algún asesor financiero para que trajera sendas, suma de dinero a Argentina atento a la importante rentabilidad que se le aseguraban las entidades financieras por las tasas elevadísimas que se estaba pagando. Imagínense, junio, julio de 2001. Y le aseguraron que depositando y atomizando los depósitos hasta 30.000 dólares en cada entidad financiera se aseguraba de que eso, digamos, no tenía ningún riesgo. Entonces se trajo sumas importantísimas de dinero al país y le empezó a atomizar en sendos depósitos. Sin reparar lo que pasó allá por el 20, 21 de diciembre y lo que pasó después. Le quedó todo el dinero acorralado. ¿Se acuerdan de esto, no? No hace tanto tiempo. Bueno, naturalmente en una desesperación después de haber salido de la parálisis facial que le generó este sujeto, dijo, bueno, vamos para adelante y vamos a hacer el reclamo judicial, vamos a hacer el reclamo judicial y el fijo le dice, no, pero usted no puede justificar el origen de los fondos, ¿dónde sacó otra plata? Proceso determinativo porque tenía depósitos en entidades financieras y no tenía nada declarado. De más está a decir que este sujeto debió haber justificado financieramente, financieramente el origen de los fondos. Es decir, debía eventualmente la tenencia en bienes personales en el pasado y el origen lo que pudo justificar este sujeto más allá de que eventualmente debió bienes personales es que el origen de los fondos estaba dado a partir de la venta de un inmueble que había realizado en la República de Paraguay 12, 15 años antes de haber digamos realizado esta operatoria y que ese dinero a partir de la venta del inmueble lo depositó en entidades financieras de Paraguay y que antes de venir a Argentina lo sacó de la cuenta bancaria del Paraguay y los trajo al país es decir él pudo justificar que el origen de los fondos había sido un pedido fiscal ya prescripto con lo cual ganancia no debía ¿me siguen? más allá de que el proceso determinativo fue por ganancias quedó revocada por el tribunal fiscal la determinación y quedó revocada por la cámara en virtud de que pudo justificar fehacientemente que el origen de los fondos había sido un pedido ya prescripto eventualmente habrá tenido que pagar bienes personales pero no ganancias esto es muy importante tenerlo en cuenta atento a que naturalmente lo que primero va a buscar el fisco es tratar de que el sujeto justifique como hizo para generar el origen de los fondos ¿está bien? bueno esto ha hecho el efecto ejemplificativo bueno he cumplido con el tiempo rigurosamente ha sido tan solo bueno bueno